Música Hoy estamos acá en la legislatura reclamando la adhesión de la provincia a la ley nacional de regulación dominial e integración socio-urbana de los barrios populares una lucha que venimos llevando a cabo desde el 2018 que dio frutos con esa ley que permitió reconocer a los barrios populares de las distintas provincias y que permitió, entre otras cosas, la integración socio-urbana de muchos barrios que ha comenzado con distintas obras en distintas provincias. Hoy día estamos haciendo el reclamo para solicitar la adhesión de la provincia a esta ley sobre todo porque hay vecinos y vecinas en barrios populares que no tienen servicios y demás y necesitamos la integración socio-urbana de los mismos. Insto a todos a sumarse a la lucha y a poder apoyar al reclamo que estamos haciendo. Queremos la ley, queremos la ley como seres humanos, necesitamos nuestros derechos, es lo que estamos haciendo. Por el agua, por la luz, por todo. Apoyamos a la ley, por favor. Mi nombre es Guido Peña, coordinador de la corriente clasiste y combativa en Mendoza, hoy presentes en la legislatura para exigir la adhesión a la ley de barrios populares que fue promovida en el gobierno de Macrismo, el gobierno de Cambiemos y que hoy, a cerca de cuatro años de esa ley, el gobierno de la provincia de Mendoza no ha adherido. Una ley que posibilita que muchísimos barrios donde se viene trabajando en el acceso al agua potable, a la energía y a tener un techo digno, puedan seguir avanzando en un derecho que es la de un barrio con todos los servicios y con todas las garantías para la vida. En este día, más que en especial, estamos ayudando a los barrios populares, dando una idea, ¿no es cierto?, y una solución que tiene que salir de acá, desde la legislatura de la provincia de Mendoza, donde mucha gente, muchos barrios, muchas familias están acá incorporadas en la legislatura de la provincia de Mendoza. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria.